Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Maika GD. Yo soy Maika y te doy la bienvenida. También te invito a que te suscribas, abajito pones suscribirse o pinchas aquí con el ratón y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba vídeos. Hoy he hecho este look de maquillaje, es un look entre tonos rosado, morado, lila, una mezcla de tonalidades rosado. Este look lo hice en una boda que fui hace como dos o tres semanas que fui a una boda y hice un look de maquillaje en el canal para ese día, para esa boda, pero al final me decanté por este look de ojos porque me gustaba más, porque ese día yo llevaba un vestido rosa fusia y aparte como la boda era por las noches, pues me gustaba que se viera estos colores por las noches, ¿no? Durante el día no me gusta llevar estos colores por las noches porque es demasiado chocante, ¿no? Muy cantoso. Así que este look lo he hecho con la paleta de Technic, la hipnotice, esta de aquí, y deciros que son pigmentos prensados. Los colores es una pasada porque estos son los colores. Y deciros que creo que me costó 3 euros con algo, no me acuerdo muy bien, yo me compré, porque hay 5, yo me compré las 5, que os la voy a enseñar que son estas de aquí, son estas de aquí, aquí tengo las 4, ¿vale? En tonos verdes, estas naranjas marrones, estos son rojos, y esas de aquí son azul, y las lilas rosadas, que es esta del look que he hecho hoy. Ya hice un look, que os lo dejaré en la cajita de descripción del vídeo, de la de Cactivate, un look de ojos en tonos azules, precioso, si no lo habéis visto, ya sabéis, y a ver lo cuantito que termine este tutorial de maquillaje, y pincháis abajo, y allí directamente vais al canal, a mi canal, del look de ojos de la paleta de Technic, Cactivate, en tonos azules. Así que, hoy como he hecho este look de maquillaje, porque las niñas querían saber cómo hice este look, es un look muy sencillo, el vídeo va a ser muy largo, porque ha habido unas cuantas personas, unas cuantas suscriptoras que me han dicho que les gusta que les explique yo el paso a paso del maquillaje. No sé cuánto tiempo va a durar, lo que dure, lo voy a subir a YouTube, y nada, os voy a hacer los swaps. Son los colores, ¿vale? Viene con sus espejitos, y os voy a hacer los swaps de cada una de ellas. Trae mate, trae chisme, os lo voy a enseñar mejor. Estas son mate, esta también, esta también, y esta también, y el resto son shimmer. Voy a coger la primera, este es el color, voy a aplicar aquí. Mirad chicos y chicas, la pigmentación que tiene. Deciros que, que esta paleta de sombra, es un clon de la de Huda Beauty, este color ahora, de las que tienen los nombres de zafiro, diamante, no recuerdo muy bien, como se llama, la de Huda Beauty, pero son de las que venían una cajita, y venían nombres de diamantes, nombres de diamantes. Este color, y y mirad, que preciosura. Sigo, tiene una pigmentación, increíblemente, muy, muy buena. Este color es muy, muy sutil, no se nota mucho, que lo llevo puesto, en el párpado móvil, es un color muy sutil, y el malva, este es muy bonito. Lo voy a colocar por aquí, mirad. Este lo tengo puesto, en el lagrimal, me lo coloco, porque es que no tengo ni espacio. Y ahí, y el último, es este color de aquí, voy a colocar aquí, en este ladito, mirad, mirad, qué pasada, de pigmentación, de colores, es que es una pasada, es súper bonito, me encanta. El luz, me voy a acercar, para que lo veáis mucho mejor. me voy a acercar, me voy a acercar, muy bien la sombra, eso sí, no deja una mancha ahí, se difumina muy bien, todos los colores, y es, increíblemente, lo buena que es, esta paleta. Si queréis saber, el paso a paso, de este luz de maquillaje, con la paleta, de Technic, la hipnotice, pues quedaros a verlo, y empezamos, y dentro vídeo. Voy a utilizar, el lápiz de cejas, de Benefit, del Brown Contour Pro, creo que se llama así, este, no es ninguna imitación, lo compré en Sephora, y, es un lápiz, muy, muy cremosito, se trabaja muy bien, y, 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 y luego, le voy a dar, en la parte de atrás, con este color, a ver si lo veis, el color este, y, 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 ahora, voy a utilizar, para definir, el color este, y, para dar luz, el más clarito, en la parte de, de abajo, luego, esto lo voy a difuminar, no lo voy a dejar así, vamos a utilizarlo mejor, ya tengo las cejas, definidas, y, ahora voy a utilizar, una prebase de sombra, esta de W7, la Lemon Meringue, esta, es un tono, ya se me está acabando, y, y, lo voy a, y, lo voy a mezclar, con estas gotitas, porque, yo tengo este ojo, un poquito malo, porque, estas gotitas, es waterproof, para las, cosas que tú, por ejemplo, una base de maquillaje, no quiere que con la lluvia, se te vaya, con el agua, pues, esto, la aplica a unas cuantas gotitas, a la base de maquillaje, a la máscara de pestañas, a lo que tú quieras, y, como es waterproof, pues, te aguanta más el maquillaje, pero, yo lo utilizo solamente, para el ojo este, para los dos sobre todo, porque hay veces que me llora este ojo también, y entonces, lo que hago, una gotita, lo que hago, que lo muevo, es de la marca Decatriz, y, vamos a moverlo, y aplico, una gotita, nada más, es un liquidito, así, blanco, así, en los dos ojos, me lo dejo ahí, y luego, voy a coger una brochita, una brochita plana, voy a coger, esta, que creo que es de primar, la número 120, así, cojo un poquito, y me lo aplico, y me lo aplico, ya tengo ya la prebase ahí, puesta, la voy a sellar, con los polvos translúcidos, de W777, perdón, los Bananas Dream, que ahora os los voy a enseñar, son estos de aquí, y con el pincel, del Real Technique, Satin Brush, me lo voy a aplicar, la definición de mi són, pues y Jorge, pues y Jorge, y Jorge, que ahora os lo voy auar, y ya suggested, que tuve, bueno por eso, yo voy a tomar, y ya tengo, si quiero que la definición de mi són, lo que es el final de las sombras quiero que sea como más más alargado lo que hago que cojo unas guías vale y lo que hago que la corto por la mitad así entonces lo que hago que lo corto ya lo tengo cortado lo tengo cortado entonces si quiero tener esta la definación de la sombra así como curva y está entonces me lo pongo así si lo quiero que sea más recto entonces me lo pongo lo que es en este sentido de así vale en verdad son guías y aparte son para que cuando vayas a poner los pigmentos los pigmentos perdón no se te caiga aquí en el rostro si tienes lo que es el rostro maquillado así que no sé si ponérmelo así en redondo o así recto me gusta más recto pero como tengo muchos vídeos de maquillaje así en recto lo voy a hacer redondito esta vez así que me lo voy a colocar ahora vengo ya me lo he puesto ya lo tengo aquí mira qué mona un poquito de éste suelto el exceso de producto vale y me lo aplico en la transición veis como pigmenta con una sola pasada ya tengo ya para todos los ojos y movimientos de para brisa y en circulito si queremos llevarlo hacia arriba si lo hacemos en circulito crisis que hacemos circulito así y eso lo que hace para que vaya la sombra hacia arriba si queremos que el color se mantenga en solamente en ese sitio pues sería en parabrisas así y no hace mucha presión solamente suavizando como acariciando nuestro nuestro párpado vale y cogerlo la brocha lo que es al final así tenemos mejor movimiento porque si lo cogemos así no tenemos movimiento tenemos fuerza y presionamos el párpado así que al final y lo que es con movimiento de muñeca no de brazos sino que de muñeca con otro poquito invento una pasada el color vamos las sombras todas este luz lo hice en la boda que fui hace dos semanas creo y os dejaré también el enlace del vídeo no hice el tutorial de él lo estoy haciendo ahora porque al final me descante por este y hice otro con un vestido rosa fucsia que lleve ese día ese vestido me lo dejó a mi madre porque no tenía ganas de gastarme un dinero para un ratito el vestido y me dejó mi madre lo que es el vestido me dejó los zapatos y ya los accesorios bolso pendiente anillos pulseras y horquillas pues lo tú lo tenía yo de otra boda de la boda de mi hermana que se casó hace 4 o 5 años hasta las medias me dejó mi madre porque no tenía bueno yo tengo ese color y voy a coger el color este vale y lo voy a poner en el mismo color de antes pero un poquito más abajo vale con un poquito con la misma brocha sacudo pero esta vez no voy a hacer movimientos circulares solamente en forma de parabrisa mira voy a colocar un poco me voy a colocar un poquito acá Voy a coger otra brocha más limpia Y voy a difuminar los dos colores Esta que es de Primar, la número 220 El difuminado es muy muy importante Para que se vea una degradé de color Ya lo tengo Y ahora voy a hacer un cut crease ¿Qué es un cut crease? Es párpado cortado De corrector voy a utilizar el corrector Wet n Wild Este El salmoncito voy a utilizar este color Que ya se me está acabando Esta sombra, ¿vale? Y la voy a aplicar con un pincel de lengua de gato Cojo un poquito Y me lo aplico en la esquina Hasta la mitad de mi ojo Bueno, hasta la mitad del párpado Mobi A toquecito Nunca arrastrando la sombra Verdad, este luz de ojo Las muchachas que se sentaron conmigo en la boda Dicen Que luz más bonito ¿Quién te ha maquillado? Digo Me he maquillado yo Dicen ¿Ah, tú? Me dijeron ¿Que eres maquilladora? Digo Sí, soy maquilladora Dicen Hija, que bonito No se ve ni tan cargado Porque en vela es precioso En cámara no se ve tan bonito Pero si lo veis en personas Que se ve precioso Luego dejaré la foto Ahí ¿Vale? Difumino un poquito el color Para que se integre Con los otros colores Y ahora con otro pincelito Voy a utilizar Este Que es de Essen Creo Y voy a coger Este color Y me lo voy a aplicar El exceso Me lo voy a aplicar Encima del rosita Que puse anterior Y un poquito más Hacia el lágrima No tanto Nada, poquito Ahí Muy poquito nada más Y ahora Voy a coger Este Este color Y doy la vuelta A la brocha Y me lo aplico Justo Encima De la anterior A toquecito Esta sombra De verdad Las que son de Shimmer No hace falta Humedecer El pincel Porque es que Pigmenta una pasada Vamos Ahí Lo voy a hacer Con el dedo Mejor Voy a coger Un poquito Con el dedo Y me lo llevo Este color Este color Me lo llevo Un poquito Encima del rosa De la esquina Ahí No sé Como lo estaréis Viendo Y ahora Voy a coger El pincel Si es que lo veo Aquí está De lágrima Un pincel Chiquitito Este es de Para labios Pero yo lo cojo Para lágrima Voy a utilizar Este color Y me lo voy a aplicar En lo que me queda Del párpado Y en el lágrima Este color Precioso El rosa Este con brillito Ay que bonito A mi que me encanta Un brilli brilli Y me lo llevo También A los A los tres colores Que puse anteriormente Lo uno Para que se vea Una degradé De color Ahí No sé Como lo veis Chicos y chicas No sé Gracias. Voy a coger un pincel limpio de difuminar y difumino todos los cortes. Ahí. Voy a utilizar el delineador Waterpruce de 24 horas de Deli Plus. Este de aquí. Que es Retractive. Tipo así. No voy a hacer ni colita. Una colita muy chiquitina. No se va a ver nada de la colita porque no quiero que se vea. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a difuminar lo que he puesto en el Edger Line que no se vea tan potente el color negro hacia afuera con suavidad ahí. Voy a rizarme las pestañas lo que hago que la levanto un poquito el rizador ahí. Levanto otro poquito y aprieto. de base para pestañas yo utilizo esta de Essence también utilizo otra que todavía no la he enseñado que tengo que hacer una reseña de la que yo me he comprado tengo pestañas postizas pero hasta que el ojo no lo tenga yo bueno no me lo puedo poner ahí no voy a esperar que se seque sino que directamente me voy a aplicar la máscara de pestañas resistente al agua de Deli Plus esta de aquí que me va muy bien ahí luego me daré otra capa más lo que hago que se seque y después me aplico otra porque yo como tengo cuatro pelos bueno espero que se seque para darme otra capa ahí ese poquito de ahí huele riquísimo no huele a químico me huele como a fruta y me lo voy a aplicar en el rostro ahora me quito la guía aquí me quito la guía ya me quito la guía y me aplico ya me he aplicado la prebase y por abajo el cuello y el escote ahí voy a esperar que se seque y voy a utilizar para el rostro también de W7 la alta definición esta la Sun Bait de ahí pero me encanta esta de aquí que es así es plana de corte plano así es muy tupida bastante tupidita y así que vamos a ello muevo bien la base le aplico un poquito aquí un pan nada más le doy ahí veis como queda la terminación de la sombra que queda como redondita lo veis con la guía esa guía me la compré en primar que también tengo que hacer una embosis de unas minis compritas que hice en primar esta de base de maquillaje es muy ligerita y a toquecito nos damos por todo el rostro incluidas las orejas en el nacimiento de nuestro pelo también para que no se vea un corte ahí raro el cuello escote esta base es muy ligerita no cubre mucho porque yo aquí tengo no ve si lo veis tengo una una mancha del embarazo y aquí tengo otra también mientras tanto me quedo aquí difuminando muy bien la base de maquillaje ahora vuelvo ya tengo la base de maquillaje bien difuminado y voy a ponerme los contornos voy a utilizar un stick de la marca W7 este de aquí y voy a utilizar ese color medio ya lo tengo gastado del uso que le estoy dando ya me tengo que comprarme ya otro corriendo y voy a a esconder lo que quiero que no se me vea mucho lo que es el rostro que si el rostro se vea como un poquito como más definido ¿no? yo tengo la cara un poquito alargada entonces no voy a tirar el contorno desde desde las patillas hasta aquí sino que me lo voy a hacer un poquito como más redondito ¿no? ahí lo que es desde la patilla hasta aquí hasta donde está las aletas de la nariz una cosa así ¿vale? para esconder la papada lo que hago que hago esto aquí está mi papada y doy unos cuantos puntitos ahí para definirme la nariz yo que tengo una bolita aquí pues esa bolita la voy a esconder la voy a quitar entonces la defino desde aquí que más adelante os voy a hacer como lo hago porque es que en el vídeo no quiero que sea tan largo pero vamos un resumen ¿vale? entonces lo que hago desde la terminación de mi ceja me doy una línea ahí y voy aquí en pico ahí en pico y para que la frente no se vea tan ancha porque yo tengo la frente un poquito ancha lo que voy a hacer unos cuantos puntitos ahí esto hace para esconder un poco pues las facciones de nuestra cara que no queremos nosotros que que se marquen muy profundo ¿no? y con la misma brochita de la base de maquillaje voy a darme toquecito en la papada ahí lo doy hacia abajo y un poquito así hacia los lados ahí 20 y ahora en la nariz cojo otra brochita que sea una cosa así ¿vale? de plana esta no tiene número esta la compré ya hace años no sé dónde la compré que no me acuerdo la llevo ya años y la doy así difumino un poquito hacia abajo que hace un efecto como la nariz un poco estilizada ¿no? no sé si lo estáis viendo pero ahí ya lo tengo y para como este corrector bueno este corrector no maica este contorno es así tipo cremita lo que hago que lo voy a sellar con lo creo que es de la misma marca sí de W7 ¿vale? que es en polvo los honolulú y así porque ese corre eso otra vez maica hija no sé en qué estoy pensando ese contorno en crema hay que sellarlo todo lo que sea en crema líquido hay que sellarlo con una brochita así más o menos cojo un poquito quito el exceso de producto y me lo aplico en la zona donde yo he hecho el contorno este contorno me encanta dice que es un clon de los de Hulala Hulala creo que se llama los que son de Sephora no me acuerdo muy bien me lo pusieron hace un par de meses cuando fui a una masterclass en Sephora ¿cómo se llamaba? maica los polvos esos los Hula los Hula se llaman los Hula de Benefit ahí un poquito un poquito en la nariz y ahora voy a sellar lo que es lo que es la base de maquillaje voy a sellar la base de maquillaje que es que me encanta también de W7 este que es Selfie Power veis que parece que es un polvo blanco pero no es un polvillo blanco eso se ve celestito pero no no deja deja en la piel absorbe muy bien lo que es la grasa y deja la piel súper suave y los poros es que no se notan los poros es que para la foto es espectacular cojo un poquito ya se me está acabando lo tengo que comprar lo tengo que reponer otra vez de nuevo y a toquecitos porque al ser al tener yo la piel mixta a grasa hay que ponerlo a toquecitos nunca arrastrando ahora me doy en el contorno voy a poner un corrector ahí luego me lo sello y ahora voy a utilizar para el corrector de ojeras que yo en verdad no tengo ojeras pero para que tenga yo un poco de iluminación en esta zona de aquí voy a utilizar el corrector Bourjois de París este de aquí yo me lo aplico en forma de triángulo pero un triángulo muy chiquitito porque no quiero abusar mucho aquí me he pasado voy a poner un poquito de aquí me lo aplico aquí me he pasado bastante y voy a utilizar el pincel otro pincel de Real Technique la Satin Brush con el dedito lo fundo bien con la calor porque no me gusta que se quede esa zona de ahí como rayada de las brochas ahí y antes que se seque porque yo tengo esa zona muy muy seca lo voy a sellar con los polvos de W7 los que me hice para la base del maquillaje nada pero muy poquito ¿vale? porque no se me va a quedar esa zona muy seca se me va a grieta más y se va a ver muy feo así que me lo aplico así a toquecito con otro poquito ahí me encanta estos polvos me encanta ahí ¿vale? y ahora para el párpado inferior voy a utilizar los dos colores que puse en las transiciones de la cuenca de mi ojo y luego en el lágrima el último color de brillito que me puse ¿vale? que serían estos sería este color me lo aplico con una brocha tipo así esta es de lo voy a dejar todo todo lo que he utilizado en las brochas donde se consigue y todo en la cajita de descripción del vídeo ¿ok? pues eso voy a coger este color de aquí un poquito sacudo suelta ¿eh? y me lo aplico en la esquina y lo uno con la terminación de la sombra ahí cojo el otro color cojo ahora este color con la misma brocha de difuminar limpio y le damos el toque de luz en el lágrima este de aquí que es el mismo que pusimos en la parte de arriba del lágrima este color es espectacular me encanta hay que a mí estos colores que me encantan voy a darle también arriba que se ha perdido un poquito voy a ponerle el plastiquito a la sombra porque es que me gusta ponerle el plastiquito que viene porque así no entra el aire y no se seque la sombra y ahora voy a coger el edge line también de deli plus que puse en la parte de arriba este vale en la línea del agua que también se dice en la waterline así yo me lo hago de esta manera porque para mí es más fácil porque si no se me mete ahí muy grumosa esa es de w7 que es este de aquí que es líquido que me encanta y se agita y me lo aplico en el arco de cupido dándole la forma de la forma del corazón y antes de que se seque lo difumino muy bien con el dedo ahí me lo doy encima de la ceja y al toquecito ese iluminador chicas es una pasada ahí me lo doy en el otro sí maica se me ha olvidado los coloretes o el rubor no pasa nada me lo voy a poner ahora ahí en la puntita de la nariz en el tabique nasal un poquito en la frente y en la barbilla y ahora me voy a dar por el arco de la ceja también con el iluminador líquido ahí voy a utilizar de rubor o de colorete los botanics color de Deli Plus que es multicolor y luminoso al mismo tiempo ya hice una reseña de ellos colores son tres colores aquí tiene iluminador y dos tonos de rosado salmón rosita lo mezclo todo sonrío y me lo aplico a toquecito nunca así sino que a toquecito de donde cuando hacemos así aquí donde están las manzanitas hasta la parte de arriba estos coloretes me encantan bueno ya que tengo los coloretes voy con el labial porque lo que quiero que llame más la atención es en mis ojos entonces voy a utilizar un labial un poquito new como un rosado new voy a utilizar el delineador de Catrice que no tiene número este se llama Velvet Matte este y me lo relleno con el mismo lápiz voy a utilizar un brillo no es un brillo es un es un labial líquido este es de 100 que es el número 14 no sé si lo veo ahí y aparte que te da un toque de brillo lo que es el arco de la ceja donde está el pincel de iluminación del arco de la ceja donde está no lo encuentro ah mira está aquí como que con el iluminador líquido otro poquito más no se ve bien no se ve bien Pues nada chicos y chicas, si os ha gustado este vídeo, pues ya sabéis, dedito arriba y me dais un like y compartir el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y muchos besos. Chao. Chao.